Hola amor, ¿qué más fue? ¿Escuchaste este tema? Está una chimba. A mí me encanta. Vamos a perrear, ¿qué? La noche sueñé contigo, tú me pedías que fuera tu marido. Tú sabes muy bien que fue tan prohibido, lo de nosotros para abajo y prendido. Yo solo quiero, weki, 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 weki. We can' da' con un flow modo New York City. No tomas cola mucho menos. No admití una repartera disfrazada de mami. No voy a ser tu marido, pero sin tu papi Ricky. Te voy a castigar hasta que te deje el corona hinky. De esta no te salvas a ti, no estoy tú y ti. Tú no querías, contarte en el chibi. Y no preguntes tanto y dame de lo que yo quiero, chiqui diki. Papi que tú quieres. Yo solo quiero. 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 Weki, weki. La noche soñé contigo. Tú me pedías que fuera tu marido. Tú sabes muy bien que eso está prohibido. Lo de nosotros es pala, está abajo y prendido. Yo solo quiero. Papi que tú quieres. 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 Yo solo quiero. Yow ya, weque, weque, mmm ya, oh ya Pero tema no, te gusta Sol 1 no es eso Si re chimba Mmm, weque, 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 weque Weque, 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 weque Papi que tu quieres Yo solo quiero Papi que tu quieres Yo solo quiero Papi que tu quieres Yo solo quiero Yo solo quiero Wiki 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 Ni credito te voy a poner hijo de puta Wiki Wiki Ni Gracias.